Durante tres días consecutivos ejidatarios de Ánimas Trujano mantuvieron un bloqueo carretero, los de San Juan Bautista la Raya realizaron una zanja de aproximadamente 3 metros de profundidad en el puente que une a ambas comunidades. En entrevista con el agente municipal de San Juan Bautista la Raya, Indalesio Castro Jiménez, señaló que esta zanja se realizó para evitar el paso a habitantes de Ánimas Trujano, además destacó que tras el acercamiento con representantes de la Secretaría General de Gobierno, se acordó tapar la zanja para que al mismo tiempo los habitantes de Ánimas Trujano levantaran el bloqueo carretero. De hecho nosotros le estamos apostando en la vía del diálogo, entonces vamos a establecer una mesa de diálogo en la cual el que va a ser el interlocutor va a ser la Secretaría General de Gobierno y tenemos agendado para el día de hoy a las 12 del mediodía una reunión de acercamiento para poseer los planteamientos tanto de una comunidad como de la otra. Aseguró que su principal demanda es la separación del ejido, ya que actualmente comparten 693 hectáreas y de lograr dicho acuerdo obtendrían alrededor del 60% de dichos terrenos. La posesión más alta la tenemos nosotros y ya lo definiríamos en la mesa de negociaciones. Sí, la ley lo permite y por eso lo estamos haciendo la solicitud. Con imágenes de Citral y Aragón informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.